Bueno, quiero agradecer la disposición del presidente del Consejo de Pastores de la Araucanía, el pastor Matías Sangüesa, que como siempre está presto a conversar con nosotros y hablar de estos temas que nos parecen interesantes en esto que es el frenético día de andar buscando pescados mariscos, de andar buscando los huevos del conejo, pero poco nos dedicamos a pensar de qué se trata estos tres días de descanso. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Miguel Ángel. Gracias por acompañarnos, pastor. Muchas gracias por este espacio también de poder conversar a través también de UFRO Medios. Pastor, si pudiéramos hacer en tres líneas, yo sé que es poco, es corto, pero ¿qué significan estos tres días para el mundo cristiano, que evidentemente es el que ha traído esta fuerza a este lado del mundo para recordar estas fechas? Bueno, yo creo que se pueden mencionar tres puntos y sin duda que en honor al tiempo es muy complejo a desarrollarlo, pero también tiene relación con la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso es a grandes rasgos lo que es esta semana para la cristiandad, no tan solo es patrimonio de la gente que profesa la fe evangélica, sino para toda la cristiandad se celebra estos acontecimientos tan relevantes y tan fundamentales para el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la vida de Jesucristo en la escena de esta tierra, su muerte, su sacrificio en la cruz del Calvario y por sobre todo también la resurrección que entendemos desde nuestra cosmovisión cristiana que está la vida y vida eterna en ese hecho. ¿Qué tiene que ver aquí el no comer pescados? ¿Qué tiene que ver el domingo regalar huevos de conejo? Bueno, en ese sentido yo quisiera partir señalando que las iglesias evangélicas y el Consejo Regional al que uno representa son muy respetuosos de las actividades y de lo que efectúan diferentes personas que componen esta comunidad o esta sociedad. No obstante, nosotros como iglesia evangélica no practicamos lo que usted me pregunta o señala, el tema de los alimentos y el tema de los llamados huevos de Pascua. Nosotros lo que hacemos son tiempos de recogimiento, de reflexión, de oración, de encontrarnos en comunidad y reflexionar y agradecer a Dios por su sacrificio, por su vida, por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros entendemos que a través de la cruz, Él perdonó nuestros pecados y a la vez también nos da vida y vida en abundancia. Es decir, ustedes mañana comen carne, no preferentemente el pescado y marisco y el domingo tampoco están en la línea de estos regalos que se han establecido como la fiesta del día del domingo de entrega de los huevos del conejo. Mire, yo no tan solo podría señalar que mañana, como usted dice, comen carne, sino yo lo que podría decir es que nuestros feligreses en general van a almorzar lo que el Señor provea para mañana. Pero no tenemos nosotros una obligación de efectuar una alimentación o una restricción de comer ciertos alimentos en esta semana. Pero vuelvo a señalar, nosotros somos muy respetuosos también de aquellas personas que consideran en base a sus tradiciones religiosas un hecho de abstención de ciertos alimentos y poder comer a aquellos que ellos consideran que deben estar contemplados una semana de celebración. La Iglesia Católica tiene una serie de hitos que se van desarrollando como es el día viernes, esta peregrinación que simula lo que fue la llevada de Cristo hacia la cruz. También el día sábado de la noche hay una misa de resurrección. En el mundo evangélico, ¿cuáles son los hitos que tienen ustedes preparados también para estos días? La Iglesia Evangélica, a diferencia de la Iglesia Católica, que tiene por tradición hacer vía crucis, lo que usted menciona, pero también la Iglesia Evangélica lo que tiene es una, yo creo que es una posibilidad de habilidad desde el punto de vista de que es muy diversa en su procedimiento durante este tipo de actividades, pero también existe una unidad, no es uniformidad. Y lo explico de mejor forma, dependiendo de las comunidades de fe, también tiene sus propias actividades, sus propios encuentros, sus propios tiempos de reflexión, sus propios tiempos de compartir, pero también me gustaría señalar que hay algo que se repite o es más generalizado dentro de las funciones que hace la Iglesia, que es la Cena del Señor o la Santa Cena. Yo creo que en todas las Iglesias Evangélicas se va a efectuar la Cena del Señor, que es la última cena, ¿cierto?, que se refleja, ¿cierto?, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene ese encuentro íntimo con sus discípulos, pero también hay un mandato. Nosotros todo lo que hacemos como Iglesia Evangélica está mandatado por las Escrituras. La Biblia para nosotros es la norma de fe y conducta, no existe otra interpretación. Y desde esa perspectiva, nuestro Señor Jesucristo dejó establecido que teníamos que celebrar la Cena del Señor para hacer memoria de Él y para proclamar el regreso de Él por nosotros. Pastor, a propósito de que usted va... ¿De qué manera, hoy día, en la realidad que vive el mundo, y particularmente la Araucanía, el sacrificio de Cristo, que es el que une la fe cristiana, podría estar valorizado para enfrentar la realidad que vive hoy, como le decía, el mundo, el país y particularmente la Araucanía? Mire, yo le agradezco la pregunta porque uno, la respuesta que puede dar es desde nuestra perspectiva de la fe. Nosotros entendemos y comprendemos nuestra realidad social, nuestra realidad como región. Este mal llamado, como yo en muchas oportunidades, también los otros también te digo que te han podido decir, el mal llamado conflicto mapuche. Yo considero que desde la perspectiva de la fe y nuestra obligación bíblica es ser reconciliadores. Esa es nuestra mayor tarea, reconciliar al hombre con Dios. Entiéndase por hombre, hombre y mujer, por persona. Y en ese sentido, yo creo que nuestro Señor Jesucristo ofrece una salida muy, muy, muy viable y con muy buenos resultados. Las leyes pueden hacer grandes cosas. Las personas pueden tener grandes intenciones. Los programas de gobierno, no tan solo del gobierno presente, sino todos los programas de gobierno, hacen su aporte. Pero mientras el corazón del hombre no sea cambiado, mientras el corazón del hombre no tenga esa generosidad que nosotros creemos que se adquiere por la vida de Jesucristo, el hombre va a seguir siendo perverso, va a seguir siendo egoísta, va a seguir siendo alguien que no tiene una compasión. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Dijo que teníamos que amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo? Para mí, en este momento, es usted. El que está lo más cercano. Ese es nuestro prójimo. Nuestro vecino, nuestros familiares, aquellos que dijo el Señor, fue más allá, fue más allá, quiero decir. Dijo que era amar también a nuestros enemigos. Entonces, en cierto modo, tenemos una gran tarea de aquellos que abrazamos la fe y tenemos que contribuir al desarrollo y a la paz permanente de nuestra amada Araucanía. Yo creo que todo suma, pero si no cambia el corazón del hombre, esta cosa ocurre y va a seguir ocurriendo por mucho tiempo. Nos están viendo y nos están escuchando, Pastor, y me dice Eugenio Carinao, pero en el continente americano existían o existen otras deidades o dioses y nos impusieron un Dios que es de la cultura israelita, o no, pregunta. Bueno, yo considero que Dios está sobre las culturas. Yo creo que Dios siempre estuvo interesado en la humanidad y siempre ha estado interesado en la humanidad. Ahora, hay otras religiones o otras expresiones que podrían hacerse mucho más cargo de lo que él señala, pero con mucha altura de mira, reflexionando en este breve espacio, yo no conozco a ninguna persona de las iglesias evangélicas que esté obligada a asistir a uno de nuestros servicios ocultos. Le recuerdo al auditor que las iglesias evangélicas son un 34% de la población en el sector rural y un 27% en toda la región de Araucanía. Esta es la región más evangelizada en América Latina. Mi pregunta es, ¿las personas están ahí obligadas o porque consideran que es un buen lugar para desarrollarse, crecer en su espiritualidad, en su desarrollo integral? Yo estoy convencido, plenamente convencido, que no conozco a ninguna persona que abrace la fe evangélica que esté obligada. Respondo con las iglesias evangélicas. Pastor, finalmente quiero hacer mención. Usted, en los últimos, en último tiempo, ha entregado un libro donde estos temas, de alguna u otra manera, están integrados. No he tenido la suerte todavía de leerlo, pero algún anticipo tengo por ahí. Este libro, cuénteme algún detalle de eso y cuáles son la temática que usted ha querido enfrentar desde lo que significa vivir una realidad con, evidentemente, el mensaje que usted ha abrazado. Sin duda, usted se refiere al libro que se llama Iglesia y Sociedad. Es un libro que yo pude lanzar en el mes de octubre del año pasado en las instalaciones de acá del edificio de la delegación presidencial y de ese punto de vista ese libro contempla un capítulo relacionado con el mal llamado conflicto mampuche. Desde una mirada y desde una convicción también cristiana, pero también ese libro tiene otro elemento que habla sobre el terrorismo religioso, sobre todo un énfasis en el Medio Oriente. Tiene una observación sobre la postura sobre el aborto en aquellos tiempos que se estaba discutiendo antes que se legalizara la comisión de la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud. Tiene otro capítulo relacionado con la reforma protestante, cómo los evangélicos y los protestantes el aporte que han efectuado al desarrollo económico, al desarrollo productivo, al desarrollo cultural, educacional, cómo la reforma causó tantos cambios y ha generado también tanto bienestar a aquellos que han abrazado también la fe. Y tiene un capítulo también relacionado con hermenéutica biblia que fue un poco más técnico, pero creo yo que también hay un capítulo en relación a la Iglesia, la misión y cómo se interactúa en la sociedad. Muy bien, esperamos conocer mayores detalles de esa publicación que está a disposición del público, cómo se está haciendo eso para que quienes estén interesados en saber algo, algo más de interesarse y de leerlo, lo puedan adquirir, Pastor. Sí, bueno, ese libro va a estar en la librería cristiana que está ahí en Bulnes, en Bulnes 590, en Sociedad Bíblica, ahí va a estar el libro, ya, gracias a Dios, los primeros ejemplares, estamos esperando una segunda llegada de ejemplares para poner a disposición de las personas que lo desean adquirir. Escriben también otras personas que están relacionadas con la academia, sociólogos, teólogos, también escriben ahí, y historiadores. Así que es un libro desde una perspectiva muy académica, pero también con una mirada también de una conmovisión cristiana, haciéndonos cargo también de la realidad que vivimos como región. Muy bien, pues, Pastor, agradecer la gentileza como siempre de conversar con nosotros estos temas y desearle, bueno, un descanso especial de reflexión también. Muy buenas tardes. Muchas gracias y solamente poder expresar que nuestro Señor Jesucristo cuando asciende a los cielos, Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese sentido quisiera dar un mensaje de esperanza a nuestra amada Araucanía que los que abrazamos la fe y confiamos en Dios y confiemos plenamente que Él estará con nosotros y que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca en todos y a la vez también esta bendición se extienda a su familia. Muchas gracias, don Miguel Ángel, muchas gracias, Ufromedio, gracias por considerarnos también como Iglesia Evangélica para poder opinar. Muchas gracias, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!